Con el objetivo de fortalecer las estrategias para el cuidado de la salud de la mujer embarazada y su bebé, el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí proporciona la cartilla de la mujer embarazada y promueve su utilización para registro y control de citas, además de llevar el seguimiento puntual del control prenatal conforme a la evolución de la gestación. Esta cartilla también contiene importantes recomendaciones sobre alimentación, lactancia materna, salud bucal, ejercicio y reposo. El coronador de primer nivel de atención, el Dr. Roberto Jesús Cabrera Arencivia, señaló que la cartilla de la mujer embarazada se entrega en la primera consulta de control prenatal en la unidad de medicina familiar que le corresponde a la derechohabiente. Indicó que es importante acudir a cita médica de forma oportuna al saberse embarazado tener sospecha de estarlo. Es recomendable, dijo, hacerse acompañar en la medida de lo posible por un familiar o su pareja durante la consulta médica.